Bienvenidos a este nuevo video. Mis gentes, vamos a iniciar con este tema increíble, insólito. Esta noticia que vamos a ver a continuación. En la República Dominicana están de fiestas los delincuentes. En nuestro país están de júbilo. El día de hoy, 18 de septiembre de este 2020. ¿Pero por qué? Porque nuestra procuradora, ya no se puede decir del pueblo, ya no. Ya está limitada. Dejó el caso más importante a la deriva. ¿Eso qué significa? Que no sirve, como lo dije en el video anterior. Sin embargo, no perdieron la oportunidad estos defensores. De estos inocentes pichoncitos. De estos hombres inocentes que en nuestro país han sido manchados. Estos inocentes que en nuestro país han sido criticados, humillados. Sin embargo, nosotros bien sabemos que la procuradora, miren a Germán Brito, debió de tirarse ese caso como ella no estaba dando nota. Déjeme decirle que, miren a Germán Brito, solicitó todos esos expedientes. Todo, todo, todo. Y todos pensábamos, los que estábamos informados, pensábamos que esta mujer iba a hacer justicia. Que iba a aplicar la ley. Pero, es más fácil echarse a un lado. ¿Qué pasa? Pero usted la procuradora. ¿Cómo así que pase? Ah, no. Miren, Germán. Se inhibe. O sea, no puede poner pausa. No procede. No quiere. Porque recuerden, como ya lo dije una vez públicamente, que ella es amiga de Díaz Rúa, el primer acusado en el caso Odebrecht. Pero yo le pregunto a la magistrada procuradora, miren a Germán Brito, ¿no sería mejor que usted renuncie como procuradora? Y que le dejen ese lugar a este hombre de cocos, al señor Ricardo Nieves, al doctor Nieves. Un hombre que no tiene ningún tipo de compromiso con nadie. Con nadie tiene compromiso. Bueno, que uno sepa. Públicamente así no tiene nada que ver con ninguno de estos del PLC. del PRD ni del PRM. Pero, aquí vemos como los abogados valoran como correcta decisión de Miriam Germán de inhibirse en caso Odebrecht. Miren, vamos a ver quién que está celebrando. Esto está en concienciapolitica.com. Ahí ustedes pueden ir a corroborar esta información. Mirenla ahí. Recuerde suscribirse a este canal. Santo Domingo, República Dominicana. Abogados de la defensa. ¿De quién? De los implicados en el caso Odebrecht. Valoraron como correcta la decisión de la procuradora general, Miriam Germán Brito. De inhibirse de todo lo relativo al expediente por soborno. El representante legal de Andrés Bautista dijo que además de responsable la postura de la jefa del Ministerio Público, se corresponde con lo que dispone el Código Procesal Penal. Escuchen, ¿quién es que le está aplaudiendo esto? Pero claro, ahora tienen camino libre. Ahí, ahora va a haber un procurador adjunto ahí que va a hacer algo. ¿Y quién va a tener la última palabra? Miriam Germán Brito, la procuradora general. Si yo fuera Luis Abinadel, la quitaría de yo ahora mismo. Le dijera, ¿sabe qué? La justicia que usted tiene es independiente, pero está limitada. ¿Cuál es la diferencia del anterior procurador, el ex procurador, Jean Anais Rodríguez o Domínguez Brito en su debido momento a Miriam Germán Brito? No hay mucha diferencia. Bueno, que ella es seria en cuestión de transparencia. Es una mujer que no tiene cola que le pisen, pero no va a poder aplicar la justicia adecuadamente. Nos jodimos nosotros el pueblo dominicano, discúlpenme la palabra, pero esto sí me ha dolido a mí. Y muchísimo, porque yo confié en esta mujer que nos iba a hacer justicia a nosotros, el pueblo dominicano. Igual valoración expresó Miguel Valerio, abogado del amigo Vítol Díaz Rúa. Sin embargo, aseguró que con el juicio del proceso judicial en la actual coyuntura, se violentará garantías procesales a los incartados. El jurista Valentín Medrano, quien ha seguido de cerca el sonado caso Morsovón, no entiende que la decisión de la procuradora de la República debió ser el retiro de la acusación contra los cinco imputados. Escuchen esto, o sea, quería que quitaran, en vez de poner investigarlo, que lo quiten. La procuradora dejó en claro que su decisión no debe limitar la libre actuación. Todos sabemos que usted tiene la última palabra, procuradora. Mira el mambrito, si usted no hizo justicia en ese momento, mucho menos usted va a decir, no, que ahora, no, 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 ya no se hizo justicia. Nos llevó el mismo diablo a nosotros los dominicanos. Ese mismo fue que nos llevó, sí. ¿Pero por qué? Porque ya vimos que no se va a hacer justicia en el caso de Danilo Medina, Odebrecht y todo eso. ¿Quién va a meter preso a Danilo Medina ahora? Nadie. No hay manera. No hay manera de hacer justicia al pueblo dominicano. No la hay. ¿Cómo vamos a poder investigar si Gonzalo está ahí metido de cabeza? No podemos saberlo. ¿Por qué? Porque la procuradora no está habilitada para eso. Para ese caso. El caso más importante de la República Dominicana. ¿Quién se va a encargar de más de 100 acusados por soborno y todo eso? Ángel Rondón, Vía Ruiz, toda esa gente. ¿Quién se va a encargar de ellos? ¿En manos de quién? Yo le estoy hablando a la procuradora ahora mismo. Señora magistrada, procuradora de la República Dominicana. Miren el mambrito. ¿A quién nosotros vamos a pedir justicia? ¿A quién? ¿De quién esperamos que se aplique la justicia en nuestro país? La ley que se aplique. ¿A quién? Nosotros confiamos en usted. Miren aquí. Como los abogados de los bandidos acusados. De los que supuestamente se robaron medio país. En cuestión de soborno y todo eso. Miren ahí. Ahora están de oreja a oreja. Están ellos. Ahora, claro. Van. Entonces. De robo, como dice Manegro. Ya la procuradora. Ya se quitó la que lo podía meter preso. No sé si yo me voy a entender. Pero eso está muy fácil. Tenemos a una procuradora limitada. Tenemos. Y yo no digo que sea corrupta. No, no. Jamás. Esta mujer siempre se ha manejado con transparencia. Como vimos que hizo su declaración jurada. En todo eso sacó un 10. Pero para resolver un caso. Como este caso tan importante. Que no lo resolvió el PLD. En años y años. No nos va a resolver ahora. Saliéndose la procuradora de ahí. ¿Están entiendo? O sea. Esto es lo que nosotros. El pueblo dominicano. Entendemos. Pero. Esta es una manera muy. Desagradable. Para el pueblo dominicano. Que confío en ti. Luisa Binader. Un pueblo dominicano. Que sacó el PLD. Para que no pasaran estas cosas. Para que este caso tan importante. Y que estaba archivado. En el gobierno del PLD. Ahora vengan ustedes. Y nos hagan esta chalatanería. Este relajo que tienen ahí en la procuraduría. Porque es un relajo. Debes renunciar. Lo digo responsablemente. Si la magistrada. Procuradora. Miriam Germán Brito. Es una persona que se respeta. Tiene que renunciar automáticamente. No puede caerse ahí. En ese lugar. Tiene que estar Ricardo Nieves. O uno de los otros. Eh. Que eran. Candidatos. Para. Buenos candidatos. Para ser procuradores. Así que. Nos. Jodimos. Vuelo digo. Miren. Felicidades. Tan. Valoran como correcta. Claro. Entonces yo fuera. Si yo tuviera acusado. Acusado. También diría. No. Correcta. Y la aplaudía. Y brincaría. Y mandaría a traer a Antonio Santos. Para hacer una fiesta. Con todos los millones. Que me robé. Claro. Pero eso es así. Y bueno. Y se van a molestar ustedes. Nos llegó el diablo. Hasta luego mi gente. Cuídense mucho. Compartan este video. Para que más personas se enteren. De lo que está pasando en mi país. La República Dominicana.